Siempre hay una posibilidad de una emergencia médica cuando estamos de vacaciones. La atención médica en los hoteles y resorts de Cancún es muy cara. Por tal razón, la plataforma médica Womedic les presenta Walking Clinic Caribbean, localizada en la zona hotelera de Cancún, para proveerte de una pronta respuesta en el evento de una emergencia. Con una exclusiva lista de doctores calificados que pueden ir hasta la habitación de Toté. Nuestros bien entrenados médicos están listos para llevar a cabo una diversa gama de servicios médicos como primeros auxilios para lesiones menores, limpieza y costura de heridas menores, rayos X, laboratorios y renta de equipo médico con bolsillas de ruedas, boletas y más. Relájate y recuerda que estás 100% cubierto en tus vacaciones en Cancún. Llámanos inmediatamente si requieres un servicio médico a tu hotel o domicilio. Y recuerda que puedes contactar a este especialista médico y obtener toda su información en el botón de contacto. La barrera del idioma no es ningún problema. Toda nuestra red médica es bilingüe. No olvides checar las otras especialidades como los servicios dentales y especialistas médicos certificados. Siempre pensando en el bienestar de tu familia. Womedic.com